Pero se voltea, me dejo con las ganas, pero no me gana Le gustan los mayores, se va pa' mi cama Y se menea, pa' que yo la vea, se pega pa' besarme Pero se voltea, me dejo con las ganas, pero no me gana Aunque yo sea menor, ella se va pa' mi cama Pero me viene dando vueltas detrás de ti Yo loco por pillarte, tú me has de na' Pide otra montaña, vámonos de aquí Déjate llevarte, yo sé dónde irá pa' ¿Qué pasa? Vayan a trabajar ¿Qué pasa? Vayan a trabajar, vámonos de aquí ¿Qué pasa? Vayan a trabajar, vámonos de aquí ¡Van a trabajar, vámonos de aquí! Gracias por ver el video.